No sabía que estaba aquí en el límite, pero nosotros seguimos creando... No sabía que estaba aquí en el límite, pero no sabía que estaba aquí en el límite. No sabía que estaba aquí en el límite, pero no sabía que estaba aquí en el límite. No sabía que estaba aquí en el límite, pero no sabía que estaba aquí en el límite. No sabía que estaba aquí en el límite, pero no sabía que estaba aquí en el límite. No sabía que estaba aquí en el límite, pero no sabía que estaba aquí en el límite. No sabía que estaba aquí en el límite, pero no sabía que estaba aquí en el límite. No sabía que estaba aquí en el límite. No sabía que estaba aquí en el límite.